Grafton Street es la calle comercial con más prestigio de Dublín y una de las más caras de Europa. Es muy agradable darse un paseo por ella. La calle Grafton Street, el corazón comercial de Dublín, es un lugar lleno de encanto y vitalidad. Conocida por sus elegantes tiendas, cafeterías acogedoras y una atmósfera animada. Esta calle peatonal es el lugar perfecto para disfrutar de un día de compras y entretenimiento. Después de disfrutar de la bulliciosa atmósfera de Grafton Street, nos dirigimos hacia uno de los rincones más serenos de Dublín, el Parque Fénix. Este vasto espacio verde es un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad, donde los visitantes pueden escapar del ajetreo y el bullicio urbano sin conectar con la naturaleza. Al llegar al Parque Fénix, nos reciben las majestuosas figuras de los ciervos que deambulan libremente por sus prados. Es un espectáculo maravilloso ver a estas elegantes criaturas en su entorno natural y la gente, especialmente los niños, se emociona al acercarse a ellos. Aunque está prohibido alimentar a los ciervos, algunos visitantes, especialmente los más pequeños, a menudo intentan acercarse con pedazos de comida en la mano, esperando capturar la atención de estos animales gentiles. Mientras caminamos por los senderos serpenteantes del parque, nos deleitamos con la belleza de sus paisajes, que incluyen lagos serenos, frondosos bosques y prados ondulantes. La brisa fresca y el canto de los pájaros nos envuelven, creando una sensación de paz y serenidad. Es el lugar perfecto para disfrutar de un tranquilo paseo, hacer un picnic en la hierba o simplemente sentarse y contemplar la belleza de la naturaleza.